Los precios de las comidas en restaurantes de Medellín comenzaron a subir hasta en un 20%. Representantes del sector explicaron las razones del incremento. Este 2022 los restaurantes volvieron a cobrar el impuesto al consumo del 8% que había sido suspendido durante la pandemia como un alivio. Además decidieron aumentar los costos de sus menús un 20% por lo caros que están los alimentos, en especial las proteínas. Venimos de una pandemia en que todo se ha crecido a nivel mundial, los fletes, los insumos y este año con el incremento del salario mínimo pues hemos encontrado unos incrementos sustanciales en todo y hay que ajustarlo para que ajustemos los márgenes de los restaurantes. Tenemos que generar mucha conciencia en el consumidor también para que entienda que esto obedece a un fenómeno global y no un fenómeno local ni tampoco una estrategia por parte de los restaurantes de aumentar sus ingresos. Los clientes de los 1.500 restaurantes y similares que hay en Medellín parecen justificar el alza. Todo ha venido subiendo, a mí me parece normal que lo suban, obviamente no de una manera desproporcional pero creo que es muy justo que lo suban. Se estima que en Medellín más de 30.000 empleos formales son generados por los restaurantes. Siete de la noche, 29 minutos. Vale la pena revisar los indicadores económicos especialmente por el comportamiento hoy del café en Nueva York y en Colombia. Pero empecemos con el dólar. Esta será la tasa representativa de mercado para mañana. 3.939 pesos con 31 fue un descenso importante porque estaba en 3.965 con 41. El euro tuvo también descenso, abrió jornada en 4.528 con 89 y miren su precio de cierre. 4.499 pesos con 87. ¿Qué pasó con el petróleo? Al alza de 90 dólares con 97 subió a 91 con 75 el barril referencia Brent. Y miren cómo se está trepando la libra de café en la bolsa de valores de Nueva York. De 2.48 libra reitero a 2 dólares con 59 y la carga en Colombia 125 kilos está también altísima. Muy, muy alta cerró hoy con un precio histórico. Y el oro, la onza Troy, 1.833 dólares con 70 empezó en 1.826 con 95.